Nuestro compromiso en el popular es estar a tu lado siempre y para eso queremos brindarte una experiencia de servicio positivo y memorable. Nos ocupamos de conocer tus expectativas y tus necesidades. Así podemos satisfacerlas diariamente. Eres la pieza esencial del popular y buscamos que te sientas parte de esta gran familia. Gracias por ver el video.